Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El departamento del Cesar recibe hoy la visita del presidente de la república, Iván Duque. El mandatario de los colombianos hará un recorrido de sur a norte, comenzando por el municipio de Aguachica, donde hará entrega de una institución educativa que beneficia a 200 niños. También llegará al municipio de La Paz y en Vallidupar hará entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional. Al final de la jornada sancionará la ley de vivienda que beneficia a las gentes que habitan en la zona rural. Y también el presidente de la república hará entrega de las llaves a 320 familias que habitarán el complejo habitacional Mirador del Valle. En plena pandemia por el COVID-19, una fiesta carnavalera fue organizada en el corregimiento del Alto de la Vuelta al norte de Vallidupar, violando de esta manera las restricciones existentes que hay en el municipio para evitar la propagación del coronavirus. Hago un llamado a las autoridades, al señor alcalde, para que nos colaboren, hagan el acompañamiento con la fuerza pública y que hagamos patrullaje ya a tipo 10 o 11 de la noche o una de la madrugada, porque están interrumpiendo la tranquilidad y más ahora en esta época de pandemia. Los hermanos Miguel y Adelmo Gutiérrez Nieves fallecieron por COVID-19. Los familiares aseguran que pese a que tomaron las medidas de bioseguridad no pudieron evitar el contagio. ¿Cómo me encuentro? Muy dolido, como se encuentra toda persona que pierde a dos miembros de su familia, en este caso dos hermanos, a Miguel y a Adelmo, y los pierdo como consecuencia de la pandemia contagio de COVID-19. En el campo del 12 de octubre, en Villa Arcadia, están haciendo torneos piratas donde concurren 200, 300 personas y el contagio va aumentando. ¿A dónde está la gobernabilidad? ¿A dónde está el control que están haciendo las autoridades? La concejal de Valledupar, Mariam Mubdi, radicó un proyecto de acuerdo que busca dictar los lineamientos para la política pública de protección y bienestar animal. Dictando todos los lineamientos a llevar a cabo por cada una de las sectoriales de la administración municipal para lograr de verdad los objetivos que busca ese centro de bienestar animal, que es la protección de los animales, valga la redundancia. Recordemos que el año inmediatamente anterior logramos que quedara consignado en el presupuesto 2021 la construcción de ese centro de bienestar animal, que tanto hemos añorado todos y cada uno de los animalistas del municipio de Valledupar. Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo preparatoria para la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, realizada por el Ministerio de Deporte, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de Chimichagua y congresistas del departamento. Posteriormente recorrieron las instalaciones del campus deportivo, donde serán construidos el complejo acuático y un coliseo de gimnasia multimodal, donde se desarrollarán las competencias en marco de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Por su parte, el ministro Ernesto Lucena manifestó que será una inversión por el orden de los 40 mil millones de pesos la que hará el Ministerio del Deporte en el campus deportivo de la Universidad Popular del Cesar. Sí, más allá del legado en infraestructura, que es obvio que va a quedar para la ciudad, para la región, es el tejido social el que se mejora, es poner a los niños a verse en un futuro mejor, a los atletas a trabajar con ese orgullo por llegar a una selección Colombia. La cirugía de hombro a la que fue sometido el cantante vallenato Poncho Zuleta en la ciudad de Barranquilla fue todo un éxito. Así lo dio a conocer el artista mediante su cuenta de Twitter. El pulmón de oro se lesionó el miembro superior tras caerse de un caballo cuando visitaba la finca de su propiedad ubicada en Astrea Cesar. Después, al de ser reportado como desaparecido ayer 13 de enero, fallado el cadáver de Fernando Ascanio en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. Hasta el momento se desconocen los motivos de su deceso. Un camionero fue atacado a mala por otro transportador en medio de un acto de intolerancia que se registró la mañana de ayer en una arrocera ubicada al sur de Valledupar. La víctima, identificada como José Méndez Rodríguez, recibió varios disparos en el rostro, en la mano. Uno de ellos le voló el dedo del medio. El agresor fue capturado en flagrancia en medio de una rápida reacción de la Policía Nacional. Bueno, lo que yo le estoy diciendo a la autoridad es que al señor agresor lo detuvo ayer y me dice que le van a hacer la detención por importe ilegal de armas. Eso fue lesiones personales, intento de homicidio. A buen ritmo se inició la preparación de la campeona suramericana juvenil de atletismo Natalia Linares, destacada promesa olímpica vallenata que junto a su entrenador Martín Suárez, trabaja con el objetivo de hacer realidad su sueño de colgarse el oro en el salto largo del Mundial de Atletismo efectuarse en Nairobi, Kenia, en agosto de 2021. Desde el primero de enero comenzamos con preparación física. Un mes vamos a dedicar a preparación física, entrenamos los siete días de la semana. doble jornada y ya para febrero de ahí en adelante vamos a preparar aspectos técnicos, corrección de postura, fuerza para cuando ya llegue el Mundial que es a mediados de agosto. Ya estemos dando, ya estemos saltando y estaremos entre el rango de 6, 90, 7 metros para hacer un buen registro. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. El departamento del Cesar recibe hoy la visita del presidente de la República, Iván Duque. El mandatario de los colombianos hará un recorrido de sur a norte, comenzando por el municipio de Aguachica, donde hará entrega de una institución educativa que beneficia a 200 niños. Y no saben cuánto me alegra estar hoy acá, Robinson, aquí en Puerto Patiño, donde muchas familias caminaban y veían el lote y decían, un sueño truncado, plata perdida. Hoy, doctor Edgar, con el concurso del Fondo de Adaptación, con el acompañamiento de la Contraloría, con el trabajo también decidido de los gobernantes locales, le estamos mostrando a la comunidad en Puerto Patiño que aquí hay Estado para terminar las obras y que el Estado no dejará de hacer presencia. También llegará al municipio de La Paz y en Valledupar hará entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional. Llegábamos para un 6 de enero del año 2019 y veníamos a una reunión donde íbamos a hablar de la agenda de proyectos. Y ese día, acompañados por el doctor Juan Manuel Daza, entonces viceministro del Interior, se hizo un compromiso con esta región, con esta ciudad, para que este gobierno diligenciara los recursos para tener un nuevo comando de policía metropolitana. Me acompañó después en esa tarea el doctor Luis Alberto Rodríguez, soy director nacional de planeación, en ese momento viceministro de Hacienda. Y me acompañó después como viceministro del Interior, hoy como ministro designado el doctor Daniel Palacios. Y hoy puedo decirle a Valledupar y al Cesar que estamos cumpliendo nuestra palabra, apropiando los recursos y fortaleciendo la función policial para esta región. Al final de la jornada sancionará la ley de vivienda que beneficia a las gentes que habitan en la zona rural. La firma del pacto funcional Cesar La Guajira. Con el fin de articular políticas, planes y programas entre la Nación y los departamentos de Cesar y La Guajira, orientados a promover el potencial del territorio para que contribuyan a la superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, procedemos con la firma del pacto funcional en presencia del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Y también el presidente de la República hará entrega de las llaves a 320 familias que habitarán el complejo habitacional Mirador del Valle. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. En plena pandemia por el COVID-19, una fiesta carnavalera fue organizada en el corregimiento del Alto de la Vuelta al norte de Valledupar, violando de esta manera las restricciones existentes que hay en el municipio para evitar la propagación del coronavirus. Estoy aquí, pues, haciendo una denuncia pública debido a la preocupación que tenemos los habitantes del corregimiento del Alto de la Vuelta, debido a que el fin de semana pasado, algunos pobladores organizaron unas fiestas para sacar reina en honor a los carnavales del año 2021, el día lunes tuve la quejas de algunos habitantes del corregimiento por el desorden social que se conformó el día domingo en la madrugada y que perturbaron la tranquilidad de toda la población, algunos moradores del corregimiento y otros que llegaron de los corregimientos vecinos y del mismo municipio de Valledupar. Así que le hago un llamado a las autoridades, al señor alcalde, para que nos colaboren, hagan el acompañamiento con la fuerza pública y que hagamos patrullaje en esos corregimientos, en especial en el Alto de la Vuelta, ya tipo 10 o 11 de la noche o una de la madrugada, porque están interrumpiendo la tranquilidad y más ahora en esta época de pandemia. Y no queremos que estas personas insensatas lleguen a nuestra comunidad a llevar el contagio del virus COVID-19. Así que es el llamado que le hago a toda la fuerza pública para que nos colaboren ahí y no siga sucediendo lo que sucedió este fin de semana pasada. Y es un llamado que le hago también a la comunidad para que ellos tomen conciencia, a los organizadores que son de ahí, de nuestro pueblo, para que se abstengan a hacer estas clases de celebraciones, porque es un perjuicio no solamente para la comunidad, sino para los adultos mayores y los niños que son los más vulnerables y que pueden ser contagiados. Y no tengamos que lamentar mañana o más tarde el fallecimiento de alguno de nuestros habitantes. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceva, almacén agropecuario. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel. Comunicación sin límites. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo preparatoria para la organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 realizada por el Ministerio de Deporte, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, Alcaldía de Chimichagua y Congresistas del Departamento. Bueno, primero, muy contentos de estar acá, la hospitalidad del señor gobernador, del señor alcalde, de los congresistas de región y de todo el equipo de trabajo. Estamos aquí, primera reunión del año, para hablar de los Juegos Bolivarianos 2022 que se harán en esta ciudad, terminar de financiar los temas de infraestructura, los temas de logística, cuántos países vendrán, el número de atletas. Yo creo que empezamos reactivando económicamente al Cesar, en específico a Valledupar, con el tema del deporte. Lo hemos dicho con el señor presidente, es una manera más de mejorar el tejido social, pero también de ayudar con el empleo en el país. Posteriormente recorrieron las instalaciones del campus deportivo, donde serán construidos el complejo acuático y un coliseo de gimnasia multimodal, donde se desarrollarán las competencias en marco de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Sí, más allá del legado en infraestructura, que es obvio que va a quedar para la ciudad, para la región, es el tejido social el que se mejora, es poner a los niños a verse en un futuro mejor, a los atletas a trabajar con ese orgullo por llegar a una selección Colombia, y por supuesto a todos los ciudadanos del Cesar, niños y niñas que ven en el deporte una hoja de ruta, que quieran clasificar a esas selecciones que van a participar en los Juegos. Por su parte, el ministro Ernesto Lucena manifestó que será una inversión por el orden de los 40 mil millones de pesos, la que hará el Ministerio del Deporte en el Campus Deportivo de la Universidad Popular del Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. La concejal de Valledupar, Mariam Mubdi, radicó un proyecto de acuerdo que busca dictar los lineamientos para la política pública de protección y bienestar animal. Bueno, quiero contarles que el pasado 12 de enero del 2021 presenté al Consejo Municipal de Valledupar un proyecto de acuerdo mediante el cual se dictan todos los lineamientos a llevar a cabo para la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Valledupar. Recordemos que el año inmediatamente anterior logramos que quedara consignado en el presupuesto 2021 la construcción de ese centro de bienestar animal que tanto hemos añorado todos y cada uno de los animalistas del municipio de Valledupar. Esta política pública entraría a complementar ese centro de bienestar animal dictando todos los lineamientos a llevar a cabo por cada una de las sectoriales de la administración municipal para lograr de verdad los objetivos que busca ese centro de bienestar animal que es la protección de los animales valga la redundancia. Muy agradecida por el apoyo de la comunidad, igualmente con mis compañeros del Consejo de Valledupar por su apoyo. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Los hermanos Miguel y Adelmo Gutiérrez Nieves fallecieron por COVID-19 Los familiares aseguran que pese a que tomaron las medidas de bioseguridad no pudieron evitar el contagio ¿Cómo me encuentro? Muy dolido Como se encuentra toda persona que tiene que pierde a dos miembros de su familia, en este caso dos hermanos a Miguel y a Adelmo y los pierdo como consecuencia de la pandemia contagio de COVID-19 Bien, pero es un caso que no no alcanzo es decir, no alcanzo a tener palabra ni alcanzo a comprender porque son personas que venían cuidándose sin es decir, para decir, ser más claro personas que no estaban dadas a asistir a reuniones permanecían en la casa y es probable que a través del contacto con algunas de las personas que estuvieron en un evento pudieron, se contagiaron y eso ahí y cuando y no se pudo hacer nada y a la postre terminaron muriendo los dos pero pero lo grave no es eso como usted puede ver y yo lo vengo diciendo si estamos frente a una pandemia pero la sociedad la sociedad tiene que tener conciencia que efectivamente tiene que guardar y cultura tiene que guardar una línea de comportamiento dentro del marco que está para contrarrestar el contagio de la pandemia pero nosotros no estamos viendo eso si usted se da cuenta encontramos funcionarios en la falta de gobernabilidad se puede decir falta de gobernabilidad porque usted se acerca a un parque y va a encontrar el parque lleno donde usted va ejemplo mire la cancha del barrio 12 de octubre el día domingo para el concreto y la la prueba la tienen cuando le es suministrado de la fotografía una cancha que no estaba repleta estaba full de todas las personas y algunos sin ningún control contra la pandemia entonces si en esa cancha se encontraba muchas más personas que en un partido oficial de la selección colombia en un partido de junior con medellín no se ve no se vio ninguna persona no se vio esa línea de comportamiento en el campo del 12 de octubre en villa arcadia están haciendo torneos piratas donde concurren 200 300 personas y el contagio aumentando a donde está la gobernabilidad a donde está el control que están haciendo las autoridades ya en mi parte mi familia puso un aporte lamentablemente nos tocó a nosotros poner ese aporte con la pérdida de dos hermanos casi que el mismo día porque hoy han pasado dos días y ya tengo que sepultar a mi otro hermano pero la pregunta es que hace es más ustedes creen que hay un sentido coherente o lógico que nos encontramos frente a una pandemia y encontramos que el día 20 21 el día 20 21 de diciembre en la gobernación se encontraban unos eventos con varios artistas y posteriormente conciertos del cumpleaños de Valledupar y entonces no hay y eventos como la cancha del 12 de octubre como Villa Arcadia y diferentes torneos entonces ¿a dónde está esa gobernabilidad que impida que se cumplan esas normas sanitarias? no lo hay entonces hay una violación completa de las normas sanitarias y sorprendente cuando en el evento en el barrio 12 de octubre la policía en la parte externa y eso con una afluencia de personas disfrutando un partido sin ningún control entonces ¿a dónde está qué está pasando? algo pasa mientras el ministerio de transporte está a la vista de cerrar todos los escenarios deportivos aquí en Valledupar es todo lo contrario no sé cómo se llama el director de Indupar no sé pero esos eventos se dan con autorización y eso hace parte de la administración familiares de los hermanos Iván de Jesús y Diosenel Guevara Rangel asesinados a Vale el pasado sábado en zona rural de Aguachica no han podido darle cristiana sepultura a sus seres queridos ya que el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga hasta donde fueron trasladados los cadáveres ya que en Aguachica la morgue no está en óptimas condiciones tengo para decir que me ha dolido mucho lo que Medicina Legal ha hecho porque siendo la ciudad de Aguachica tan grande, tan especializada en tantas cosas no tengan una nevera autosuficiente para conservar los cuerpos no me gustó no me gustó no me gustó porque Aguachica tiene con que tener una nevera para conservar los cuerpos y Medicina Legal yo creo que debe tener toda una trayectoria en esto no es, para ellos esto no es improviso ellos no están, ellos no están improvisando ellos tienen sus, yo sé que todos tienen sus facultades pero esto es inhumano sinceramente tenemos cuatro días de estar aquí en Aguachica esperando los cuerpos no sabemos si les vamos a poder dar velación nos tocará llevarlos directamente al cementerio porque nos han demorado mucho yo le agradezco a la Medicina Legal que agilice esto porque a mí, yo sé que yo no esperaba esto y ellos tampoco pero deben entendernos como familia, como de oriente que somos de esta situación que nos ayuden, que nos colaboren yo no estoy juzgando a nadie pero si algo tengo seguro es que el orden trae orden y el desorden trae desorden yo no sé por qué la justicia de Colombia está en este estado sí, eso es otra cosa que nos ha tenido inquietos, incómodos porque nos los trasladaron para la ciudad de Bucaramanga estamos moviendo cielo y tierra porque somos familias vulnerables somos familias que no tenemos los alcances para pagar la traída de unos muertos de la ciudad de Bucaramanga, trasladarlos hasta el lugar de velación y nos ha tocado muy duro, nos ha tocado pedir colaboración nos ha tocado, es terrible la situación en la que estamos viviendo porque no pensábamos que los iban a arreglar aquí y aquí se nos hacía más fácil, entiendan, son dos cuerpos nos toca pagar el doble y el dolor que tenemos es demasiado grande amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro Agroceva, almacén agropecuario ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente WhatsApp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20, número 11211 En el sector del mercado público en Valledupar Agroceva, almacén agropecuario Un camionero fue atacado a mala por otro transportador En medio de un acto de intolerancia que se registró la mañana de ayer En una arrocera ubicada al sur de Valledupar En horas de ayer de la mañana En la arrocera del señor Víctor Guerra Donde descargan ellos Ellos vienen Si yo llego ahora Llega el otro y van cogiendo turnos Por cada vez que lleguen El señor ayer llegó Y se metió Sin, o sea, así, sin pedirle permiso a nadie Y mi papá fue a reclamarle que por qué se va a volar el turno Entonces cuando él le va Le está haciendo la reclamación Él lo cachetea Entonces ellos se van a los golpes ahí Los compañeros ¿Otra? Los cogen y los separan Ya se había calmado la cosa El señor se fue de ahí del sitio Volvió media hora después Y agarró a mi papá de espalda Disparándole con el revólver Y ahí va pasando la patrulla Que fue cuando lo capturaron ¿Cuántos disparos recibió tu papá? Bueno, uno en el dedo Que fue que se lo voló Dos más aquí en el antebrazo Uno aquí en la cara Otro aquí en la cien Cinco y pato ¿Cómo es el estado de salud? ¿Ya fue intervenido quirúrgicamente? Bueno, ayer le hicieron una intervención en el dedo Una cirugía Hoy está otra cirugía Que es la parte del rostro Y mirar qué evolución tiene de aquí a más adelante El agresor fue capturado en flagrancia En una rápida reacción de la policía O sea, iba pasando una patrulla de tránsito y transporte Y lo agarraron en flagrancia Y se lo trajeron para Para el terminal Y a mi papá lo llevaron a la clínica De ahí no se sabe más el caso La víctima identificada como José Méndez Rodríguez Recibió varios disparos en el rostro En la mano Uno de ellos le voló el dedo del medio El agresor fue capturado en flagrancia En medio de una rápida reacción de la Policía Nacional Bueno, lo que yo le estoy diciendo a la autoridad Es que al señor agresor Le determinen Porque ahora yo le pregunté al policía Que lo detuvo ayer Y me dice que le van a hacer La detención por importe ilegal de armas Mi papá está en la clínica Entonces eso es lo que estamos esperando Que el fiscal nos dé Para poder hablar con él Porque eso fue lesiones personales Intento de homicidio Y el policía no nos ha dado O sea, vía de hecho Que qué es lo que se va a decir No qué es porte ilegal de armas Nada más Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con qué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén agropecuario Ofrecemos Herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente Whatsapp 301-603-7088 Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle 20 Número 11-211 En el sector del mercado público en Valle Dupar Agroceva Almacén Agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar Amigas y amigos de CNC Noticias Para mí es un verdadero placer estar acá con nuestra gloria olímpica, nuestra esperanza olímpica Y nuestra récord suramericana Natalia Linares González Quien acaba de imponer un registro suramericano en la modalidad de salto largo Con una marca de 6 metros con 41 centímetros Un registro importante que la mantiene con gran esperanza de poder lograr una maravillosa actuación En lo que será el Mundial de Atletismo a disputarse en Nairobi, Kenia en el 2021 Bueno, un saludo a todos los que vemos este hermoso noticiero Y no, muy feliz de estar aquí y de hacer parte de esta gran familia de CNC Muy bien Natalia, hablemos de lo que es noticia Y de lo que todo el mundo está comentando Y de lo que está en todos los portales De lo que ha sido incluso objeto de reconocimiento por parte de autoridades oficiales Acá en la ciudad de Valledupar Hablemos de ese momento, hablemos de ese récord suramericano Y de cómo fue ese momento Bueno, fue un momento muy inesperado La verdad sí, me sentía feliz de haber logrado esos 41 metros Pero no pensaba que se iba a ir tan lejos esa marca De hecho cuando salté yo dije no Hice 621, 630 Pero jamás pensé que iba a ser tan grande esa marca Y que iba a romper récord suramericano y récord sub-20 Entendidos del atletismo, entendidos del deporte Quienes han establecido análisis en función de tu rendimiento Y de tu proyección como atleta Hay quienes incluso llegan a compararte en el tiempo Y en función de lo que ha sido tu trayectoria con Katherine Ibarwin Bueno, para mí un honor que me hagan una comparación Con esa atleta élite hermosa que tenemos colombiana Que como lo es Katherine Ibarwin Pues significa que estamos haciendo un trabajo bien hecho Que está de verdad, estamos disciplinados en esto Y focalizados en lo que estamos haciendo Pero esto que acabo de hacer significa Mucho, de verdad mucha disciplina Que significa que hay que hacer un trabajo muy duro Bien audio este año que viene Para representar a Colombia y dejarla en el podio Entre los más altos De verdad que feliz, muy feliz que me hagan esta comparación Hablemos de ese momento del registro Me dices que no lo creías En un momento donde no pensaste Incluso pensaste y consideraste que tal vez La marca hubiese sido 20 centímetros menos Que es bastante en el atletismo Porque por un milímetro ya es un registro mundial ¿Qué sentiste después? ¿O a quién se lo dedicaste? ¿O qué te pasó por la mente cuando tu entrenador te dijo Natalia, hiciste historia? Bueno, la verdad mi entrenador me dice Que yo tengo un reconocimiento tardío Del salto, de lo que hice Y cuando yo sí pensé Que iba a ser récord nacional sub 18 Pero no pensé que iba a ser el suramericano Y menos pensé que iba a ser el nacional sub 20 Pero de verdad que yo me puse en ese carril Y yo pensé, hay que darla toda Este es el momento, este es el año Se entrenó duro, se hizo un esfuerzo Y cuando salté y vi esa marca No me lo creí De hecho, aún no me lo creo Yo veo esa marca y yo digo Wow, qué trabajo que se hizo Qué entrenador el que tengo Y qué apoyo el que he recibido Verdad que no me queda duda De que este año ha sido un año Muy glorificante para mí Y el que viene y los que vendrán Serán más ¿Y qué viene para al menos El primer trimestre del año Y la planificación de ese macrociclo Que tiene el profesor, tu entrenador? Desde el primero de enero Comenzamos con preparación física Un mes vamos a dedicar a preparación física Entrenamos los siete días de la semana Doble jornada Y ya para febrero de ahí en adelante Vamos a preparar aspectos técnicos Corrección de postura, fuerza Para cuando ya llegue el mundial Que es a mediados de agosto Ya estemos dando, ya estemos saltando Estaremos entre el rango De seis, noventa, siete metros Para hacer un buen registro Habla un poco de lo que significa Tu entrenador Del apoyo que has encontrado De esa especialización En función de los últimos Conocimientos Y todo lo que tiene que ver Con la actualización Para ser mejor atleta Para potenciar y mejorar El rendimiento de los atletas Y todo lo que ha representado Tu entrenador Bueno, mis entrenadores De verdad que Todos por los que he pasado Han hecho un gran trabajo Desde que me descubrió Con ahora que es Martín Suárez Pues Martín es una persona Muy dedicada A lo que se trae Al trabajo Al deporte Es apasionado A lo que se hace Y pues Un pequeño error Lo practicamos Tres meses Y tres meses Estamos dándole a eso De verdad que Él en su celular Su Instagram Está lleno Pero uno lo abre Y eso está lleno De videos técnicos Y es una muerte creativa Porque él ve esos videos Y enseguida lo plasma En nosotros Puede que no tengamos La misma máquina Pero él busca La manera más económica De cómo crear O asimilar esa máquina Y hacérnosla a nosotros Para mejorar Esos aspectos técnicos Esos pequeños errores Que tenemos Para hacernos mejorar Y hacernos mejores atletas O sea Nadie sabe El esfuerzo El sacrificio Las lágrimas El dolor Que tú tienes Para entrenar Desde que te despiertas Hasta que te acuestas ¿Qué hay detrás De una medalla O de un récord suramericano? Bueno De esto me fascina hablar Esta es la parte Más linda Del deportista De esto Es Detrás de Natalia Linares Hay Un montón de personas Ahí Está la familia Está mi mamá Están mis entrenadores Y está mi disciplina Con la que cada día Lucho Porque de verdad Que todos los días Hacer esto Es algo difícil Pero cuando se hace Con amor Con pasión No hay sacrificio Pues Yo feliz Porque mi mamá Es la que más Me ha apoyado En todo esto Desde chiquita Fue la que Fue la que me llevó Y la que me acompañó En todos mis eventos Nacionales E internacionales Pues El entrenador Que me descubrió Agradecida con él Porque Pues por mí No me había dado cuenta Y por mí No hubiera entrado En este bello mundo Del deporte Y por los entrenadores Que he pasado Por esas manos Que me han llevado A ser campeona Suramericana Escolar Y ahora campeona Suramericana Con récord Feliz Fueron También fueron Años De trabajo De sacrificio De De verdad Uno como chiquito Como niña Quiere salir Estar con sus amigas Salir de la fiesta Pero Yo por un futuro Por verme Como una Catherine Ibargüen Decidí A dejar a un lado Esa fiesta Y concentrarme En lo que sería Ahora mi vida Que es el deporte Bueno De Principales Lo más importante El primer evento Que participé Cuando era chiquita Al que primero Que me llevaron Fue un superate Fue aquí En En el estadio De fútbol En el Armando Paballó Y desde ahí Fue cuando me descubrieron El talento Por el salto largo Porque Fue primero Como era chiquita No vamos a poner A correr A correr Pero me pusieron a saltar Y fue que hice Tres metros Con cuarenta y dos centímetros Y los profesores Se quedaron sorprendidos Porque una niña Tan chiquita De esa edad Haciendo esa marca Pues Ya después Otro de mis Principales Aciertos Medallas Fueron Cuando fui Tricampeona Suramericana La primera vez Que fui a un Suramericano A un evento Internacional Estaba tan emocionada Que cuando yo Corrí No sabía Que había quedado De primera Las pruebas De salto largo Y la velocidad Se me cruzaron Yo salí Del foso A correr Y la que estaba ahí Quien me dijo Que había ganado Que había ganado el oro Fue mi mamá Yo estaba preocupada En el salto largo Que estaba cansada Pero cuando me dijeron No Vi a mi mamá En la tribuna Y me dijo No Quedaste de primera Para mi eso fue Como si me hubiera caído Un ángel del cielo Respiré profundo Y fue cuando salté Y en ese salto Después de haber llegado De la carrera Cansada Fue cuando hice 5.74 metros En Medellín Y eso fue Récord nacional En la categoría Sub-14 Todavía está vigente Gracias a Dios Y por último El más importante Es Pues el de ahorita El Ecuador El Grand Prix Que de verdad Feliz Contenta con todo Porque Un trabajo de 6 años Que se ha venido realizando Y Que ha venido dando resultados Gracias a Dios Ahora Con esos récords Porque fueron 3 récords Que me ubicaron En la segunda A nivel mundial Contenta Demasiado feliz Porque De verdad Que feliz con mi entrenador Con Martín Con mi mamá Con cada una de las personas Que pusieron un granito de arena En esto Y con las que van a poner Van a ser parte De este sueño Que se va a llamar Sueño Olímpico El sueño de Natalia Linares Amigas y amigos de CNC Noticias Fue Natalia Linares González Nuestra gloria Suramericana Récord Suramericano En salto largo Y en 100 metros planos Una esperanza olímpica Que tiene un sueño El sueño de Natalia Sueño que es compartido Por todos nosotros Y sueño que Aquí en CNC Noticias Vamos a perseguir Música 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 ¡Gracias!